¿Qué es la tutela judicial efectiva en la Constitución de Misiones? Estoy realizando la segunda entrega de las charlas de Derecho Constitucional de la Provincia de Misiones. Nosotros todavía hemos tomado la posibilidad de hablar de una posible reforma de la Constitución de Misiones a partir de cumplir 60 años en el año 2018. Hoy el tema que me toca es la tutela judicial efectiva en la Constitución de Misiones. ¿Qué quiere decir la tutela judicial efectiva? Cuando hablamos de tutela judicial efectiva hablamos la palabra más importante de todos aquellos que trabajamos para la justicia, por y para la justicia. Hablar de justicia. La justicia en la tutela judicial efectiva es la posibilidad de garantizar todos los derechos que están amparados en la Constitución Nacional. La persona que acceda a la justicia debe tener una sentencia. Esa sentencia tiene que estar motivada, fundada y razonada. Esto también está garantizado por parte del Código Civil y Comercial de la Nación. También una vez que se haya obtenido la sentencia, tiene que tener esa sentencia la posibilidad de que se cumpla, que no quede solamente en un elemento formal. Para eso buscamos que la Constitución de Misiones garantice este derecho. Esto está amparado por la Constitución de la Nación en el artículo 18, en el cual dice que existe una inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de sus derechos. También fue incorporado en el artículo 75 de inciso 22, cuando se incorpora a todos los tratados internacionales. Entre eso, el Pacto de San José de Costa Rica, que dice que en su artículo 2 y en el artículo 15, que debe tener toda persona un acceso a la justicia. Es acceso a la justicia que tiene que tener un derecho a ser oído, que tiene que tener garantías, que tiene que tener una sentencia, y esa sentencia tiene que tener un determinado plazo razonable, a la vez que sea dictada por un juez que sea imparcial y competente. Como vemos, la justicia es la herramienta más importante dentro de esta estructura. Allí, la Constitución de la Provincia de Misiones, si bien en el año 58 había garantizado algunos derechos de la tutela judicial efectiva, como el recurso de amparo y el recurso de habeas corpus, ahora nosotros proponemos, en los artículos 16, 17 y 18, que se modifique, que no sea solamente un recurso, sino que es la acción de amparo, que se mantenga el habeas corpus y se incorpore el habeas data, como elemento de la tutela judicial efectiva. Para eso necesitamos que se garantice, como en el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que hable sobre la tutela judicial efectiva, la cual dice que toda persona tiene la garantía de la tutela judicial efectiva. En esto debe haber un acceso irrestricto, gratuito y sin obstáculo, con asistencia letrada de toda persona que quiera acceder a la justicia, que tiene que tener un derecho a un procedimiento administrativo y judicial, y finalmente con una decisión razonable en un tiempo adecuado. Como vemos, la tutela judicial efectiva es la herramienta que va a proteger a todos los derechos amparados en la Constitución. Y eso es lo que buscamos en la Constitución de la Provincia de Misiones, en una posible reforma constitucional. Para finalizar, voy a utilizar la frase que me enseñó la profesora doctora Grillo, hoy presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, quien dice, En la sociedad en que vivimos se necesitan respuestas urgentes, que se debe dar respuesta con seguridad jurídica, que debe haber amparo frente al desamparo, tutela frente a la indefensión, que se tiene que abrir las puertas de la jurisdicción, que se debe garantizar la libertad fundamental de todos los habitantes. Como vemos, esta Constitución tiene que proteger el derecho de todos los misioneros para un acceso a la justicia libre y gratuito. Muchas gracias, nos vemos en la próxima edición.